Una vez quiso estar conmigo, pero yo tenía que trabajar. ¿Y a dónde irá? Tal vez al gimnasio nuevo de la calle 108. ¿No sabía que ya lo abrieron? Sí. Me dijeron que están contratando. Deberías ver que hay. No estás trabajando. Pues sí. Espera. Mamá está allá adentro. Ya se va a trabajar. Oye. Yo sé que no fumas hierba. Lo sé bien. Pero hoy te vas a elevar. Porque es viernes. No tienes trabajo. No tienes nada que hacer. Mejor dime. ¿Qué haces aquí tan temprano? Oh. Viejo. Quería verte antes de que te fueras a trabajar y contarte lo de Red. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sabías que Divo tuvo su bicicleta tres semanas? Sí. Tengo tanto dinero que tu negro me lo tiene que contar. Este negro. ¡Tres! ¡Gané! Dame mi dinero. ¿Qué qué? Perdí. Así se dice. Divo. Guarda mi dinero. Cuídalo. ¿Podemos hablar un segundo? ¡Maldición! Papá ha estado regañándome. Quiere que me regreses mi bicicleta. Yo no te la pediría. ¿Cuál bicicleta? La campestre. La que te presté hace dos semanas. La que te he estado pidiendo. Ah. Esa bicicleta. No sabía que la querías, amigo. Aquí está. Sígueme. Es de los dos. La tendremos en mi casa. Bien. ¡Esa es mi bicicleta! No tienes permiso de piloto y volaste. ¡También quieres que te golpee! ¿Eh? No. Niño, sube al auto y vámonos de aquí. No sé por qué viniste a meterte con estas personas. ¡Date prisa! ¡Se subieron al auto y salieron volando! No es cierto. Te lo juro, nos moríamos de la risa. Rayos. Craig. ¿Eh? Dile a esa niña que no juegue con mi teléfono. ¿Cuál niña? Joy está llamando y colgando. Ya sé qué es ella porque dijo una palabra y volvió a colgar. Y no me agrada que no respete mi casa. Dile que ya basta. ¿Entiendes? Lo haré. Hola, señora. Hola, Smokey. ¿A qué hora se va tu mamá? Al rato. ¿Por qué? Porque quiero fumar hierba. Oye, vamos a mi casa. Aquí no puedo hacer nada. Maldiciones, ¿o lo hizo leer que este... Es un lautoso. Si lo atrapó, voy a golpearlo como si fuera su padre. Disculpen. ¿Qué? ¿Podrían salir del césped? Gracias. Es Stanley, es como una solterona. No sé. Y su césped es una porquería. ¿Recuerdas esto? ¡Oye! No te enfades.